Siempre habrá una luz, una nueva razón Esta ternura de los días, de nostalgia y papel La melodía de este mundo, con su gris resplandor Busco en el cielo una señal, que ya no está Una nube que se fue Ando descalzo por la tierra Y me vuelvo a encontrar Siempre habrá una luz, una nueva razón Siempre habrá una luz, una nueva razón Siempre habrá una luz Siempre habrá una luz, una nueva razón Siempre habrá una luz, una nueva razón Ya la luz Siempre habrá una luz